¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, como la mayoría de personas, me gusta la hamburguesa, la pasta, la pizza, lo dulce, la gaseosa... ¿Pero de lejos te gusta? Pero, todo en su moderación. Nada en exceso, nada en exceso y claro que el gimnasio también está muy presente en mi vida. Me imagino. ¿Cuántas horas de gimnasio haces? Como una hora. Una hora, porque en verdad yo me aburro muchísimo en el gimnasio, entonces siempre trato como de cambiar las cosas, de variarlo para que lo pueda hacer todos los días. Ahora, además de la belleza física, hay una parte de este concurso que nos llama mucho la atención, ¿no? Y es el mensaje que acompaña a esa belleza física. ¿Cuál es el tuyo? Sí, totalmente. Me encanta muchísimo este punto porque para mí la preparación física no es lo primordial en este certamen. Para mí lo primordial es una preparación psicológica, emocional, tener convicción de lo que tú quieres mostrar como mujer, como ciudadana, como colombiana y como embajadora. Hay muchísimos mensajes relevantes para la sociedad y yo quiero ser una líder, quiero ser un ejemplo a seguir y bueno, ojalá obtenga esa corona universal para lograrlo. Este concurso tiene muchísimas candidatas, pero tiene básicamente tres países que son los que siempre de alguna manera tienen que estar presentes en esa final. Puerto Rico, Colombia, Venezuela. Son, digamos, que los que más apoyan a los certámenes y a sus mises y gracias a Dios se lo está cambiando con el tiempo. Pero siguen todavía muy presentes en esas culturas. ¿Qué va a pasar en el momento en el que anuncian tu nombre? Estés en esos últimos segundos donde puedes convertirte en la mujer más bonita del universo. ¿Qué piensas? ¿Cómo vas a vivir ese instante? Yo pienso que lo primordial es respirar, no desmayarme, no caerme y simplemente vivir el momento y saber que di mi 100% cada segundo de certamen, que eso al fin y al cabo lo más importante y que toda la gente que vino a apoyarme se siente orgullosa de mi desempeño. Uno puede pensar desilusión, otro puede pensar triunfo, pero al final del día, ¿qué lección te deja el camino andado? Yo creo que así uno no obtenga esa corona universal, si tú sabes aprovechar cada momento del reinado, va a ser un beneficio a largo plazo increíble. Y eso es lo que yo llevo haciendo todos estos días de reinado, me estoy enriqueciendo como persona y como profesional. Entonces, así no obtenga esa corona universal, soy una Paulina totalmente diferente. Oye, pues esa Paulina, yo creo que se refiere a esta cámara que tengo detrás y le haga un mensaje a todos esos colombianos que tienes pendientes de ti y de que pueda seguir dando lo mejor de ti para su país. Bueno, a toda mi gente hermosa de Colombia les cuento que todo esto que hago es por ustedes, les estoy metiendo corazón a mi cuerpo, a cada evento en el que estoy y ojalá se sientan muy orgullosos de mí y que me sigan apoyando hasta el final y les agradezco de verdad que estén tan pendientes de todo lo que he hecho. Somos un gran equipo. Un gran equipo, me encantó eso, me encantó eso para acabar, Paulina, me ha gustado mucho. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también. Gracias. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Ay, ¿qué es esto? Es algo muy especial que aquí hay Beguso, el Atengril, de la ciudad Doral. Reciba todo el apoyo nuestro. Sabemos que vamos a ir adelante. Recuerdos. Buenísimo. No, no lo puedo creer. Ay, no, qué divino. Me encantó el mensaje. Súper chévere. Ella tiene una ilusión en lo que haces una foto con mis colombianos.